¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la mejor FM 92.5? Saludos en esta transmisión aquí a través de Facebook Live, ya tenemos aquí a nuestra invitada de lujo Nayeli Rangel, Paco Ánimas también con nosotros y pues iniciamos Nayeli, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Pues nada, aquí un gustazo estar con ustedes esta tarde. Para nosotros es un gusto, Nayel, estar platicando contigo, sabemos que eres una de las jugadoras más emblemáticas de Tigres, que normalmente el aficionado busca o identifica más fácil en esta liga que apenas nace de la Liga MX Femenil, eres de las más reconocidas. ¿Cómo se siente ser Nayeli Rangel referente de Tigres? No, bueno, primero contenta, ¿no? Porque al final es mi pasión, o sea, es lo que hago, lo que me gusta y si de eso la gente se motiva o la gente me sigue, yo creo que es la recompensa más bonita de practicar este deporte, ¿no? Lo que puedes transmitir y que es por gusto, ¿no? Que, como te comento, es una pasión que llevo desde chica y qué padre que ha hecho unir a más gente o que tenga más seguidores los clubes, el fútbol femenino. Al final yo creo que lo veo como eso, ¿no? Como esa recompensa en general. Nayeli, te ha tocado una etapa doblemente difícil porque pues el paro generalizado de actividades nos afecta a todos y nosotros hemos estado muy pendientes de lo que pasa con los deportistas. Pero a ti te toca sufrir lo demás con una lesión que puede ser bueno y puede ser malo porque por un lado pues no te estás perdiendo partidos, pero por otro lado no sé si todos los trabajos de recuperación física los puedas hacer de la mejor manera posible dado el tema pues de la distancia que hay que mantener. Sí, bueno, fue muy difícil, ¿no? Pasar otra vez por tercera vez esta situación. La verdad que, híjole, en lo mental sí me pegó un poquito los primeros días, primeras semanas. Pero bueno, ya sabía perfectamente a lo que me enfrentaba. Cambié el chip rápido. Ahorita lo mejor que me puede pasar es pensar positivo. Igual con la situación del coronavirus también. Ver todo con más calma y tranquilidad. No, no tengo prisa, la verdad. Quiero salir bien. Y bueno, alcancé a llevar como la terapia más importante antes de que parara con mi fisioterapeuta. Y bueno, la verdad que me armé ahí de unos aparatos de hace tiempo que me ayudaron con mi rehabilitación. La terapia física, los aparatos para electroestimulación, desinflamar. Entonces todo eso me ayudó en casa y todavía no empezaba con los ejercicios de fuerza. Entonces me dio chance de prepararme, ¿no? Entonces me fui armando un poquito y bueno, la verdad no me ha afectado mucho los ejercicios que estoy haciendo ahorita porque es mi primer mes. Apenas llevo un mes cumplido y es muy poco lo que se puede hacer, muy poco, con mucho cuidado porque apenas está cicatrizando la cicatriz, la lesión. Entonces la verdad que hasta ese punto todo ha ido bien y bueno, con las revisiones por llamada también con mi cirujano, con mi doctor. Entonces creo que hasta ahorita no lo he sufrido tanto, pero bueno, poco a poco vamos a ir yendo a ver cómo va avanzando el tema. Bueno, se está conectando mucha gente, Toño, porque nadie es completamente, aparte de que es futbolista profesional y todo, pues es influencer, Toño. También sabemos que a nadie eso de las redes se le da, se le da, pero en serio, tiene más seguidores que tú, yo y todos los que viven por mi casa juntos. No, bueno, pues por eso cobra más caro que tú y yo juntos. Oye, Nadie, hay que ser, ahorita quiero que le demos paso a las llamadas, los voy poniendo a los mensajes, los voy poniendo en la pantalla, pero además quería cerrar el tema de lo que nos platicas de la recuperación. Bueno, esta situación que estamos viviendo pone a prueba la disciplina del deportista, la de todos, pero la del deportista, porque no es lo mismo tener el compromiso de levantarte, reportar a un entrenamiento donde te están esperando, donde hay un preparador físico que te supervise y demás, a decir bueno, entreno a las 10 o puedo entrenar a las 11 o hoy puedo entrenar a las 4. O sea, ¿cómo mantener la fuerza de voluntad para que esa disciplina no decaiga? Mira, yo creo súper importante estos tiempos en que o te hace mejor deportista, o sea, mejor futbolista en este caso, más disciplinado y de aquí se toma en cuenta o se valora como tu voluntad, tu capacidad de querer seguir trabajando, porque no es fácil. O sea, te lo digo, no es fácil, no es lo mismo motivarte, entrenar sola con pocas herramientas o la verdad no es lo mismo, es difícil, pero yo siempre he dicho que ahora que veo entrenamientos con tigres y que todo se lleva bien, digo, la verdad, mi respeto como jugadores de seguir con esa disciplina, de seguir mejorando, de cuidarte en la alimentación, de la verdad, estás encerrada todo el día. O sea, no hay nada que hacer, la mente te juega chueco y piensas que estás aburrida y tienes hambre, o sea, y decirte al refri o algo, o sea, son muchas cosas que es mucha disciplina, es mucha fuerza de voluntad de tener que comer tus comidas, de tener que entrenar con la motivación, de no dejar caer eso, porque yo creo que no tanto que afecte, pero sí cambia el ritmo, ¿no? El cambio del ritmo del jugador, de sus hábitos, de los entrenamientos exigidos, no va a ser lo mismo, pero sí creo que va a demandar mucho la mente y lo positivo que veamos esta situación, ¿no? Yo creo que te debe de fortalecer mentalmente como atleta. Definitivamente creo que ahora, como lo mencionaba bien Toño al inicio de esta entrevista, te ha tocado en doble aspecto este parón, porque pues es complicado, tú lo mencionabas, la tercera lesión de rodilla, Toño, digo, gracias a la tecnología en la medicina y demás, estamos hablando de que nadie en poco tiempo va a poder regresar a las canchas y demás, pero es un aspecto que no le sucede a todos los atletas, inclusive es difícil ver un caso como este, y qué bueno platicar con una persona como Naye que madura, que está preparada y que lo asimiló, dicen lo mental me afectó un poco, a quién no, ponte en el papel de Nayeli y a cualquiera, pero le da la vuelta a la página y ya está lista para seguirse preparando y poco a poco ir retomando ese nivel, que hay que mencionarlo Toño, Nayeli estaba siendo de las jugadoras que más estaba cumpliendo en esta etapa de Tigres Femenil que va como líder general de la competencia, Nayeli estaba cumpliendo con goles, con minutos, con titularidad y la verdad, todo ese cariño que la gente le tiene estaba yendo reflejado en la cancha. Nayeli, todos tenemos la polémica, si cuando hay una fecha FIFA le entramos al tema, que si al que iba bien le afecta porque ahora le puede ir mal, o si al que iba mal le conviene porque ahora que regresa le puede ir bien, ¿hay manera de determinar si perjudica o beneficia un paro de actividades y máxime cuando se prolonga tanto como el actual? Pues yo pienso que es parejo, yo creo que todos están parando, yo ahí sí veo muy claro el orden que lleve cada equipo, la disciplina que esté tomando cada equipo, las medidas que esté tomando del tipo de entrenamiento, yo creo que ese va a ser el reflejo y también individual de cada jugador, de cada jugadora, el compromiso que tenga de no perder el ritmo, de no perder la condición, yo sé que es difícil porque el ritmo se mantiene jugando fútbol, no puedes mantenerte si no hay fútbol lamentablemente, pero yo creo que eso va a depender de cada jugador y en conjunto, de ser un compromiso de equipo, al final son varios integrantes y no depende de una persona, entonces yo creo que esto va a ser parejo, no creo que vaya a afectar al primer lugar porque se dio el parón y tampoco creo que vaya a favorecer al último, yo creo que aquí es quien se adapte más rápido a volver, a volver cuando todo esto pase, ojalá sea pronto y pueda adaptarse más rápido al cambio, a volver a entrenar al último. Oye, ¿cuáles son las dos cosas que disfruta más Daniel Rangel fuera del fútbol? Estar con mi familia y viajar. ¿Te gusta mucho viajar? ¿A dónde has viajado? Sí, me gusta conocer. ¿A dónde has viajado? Platícanos. La última que viajé, que yo creo que es de mis experiencias más padres, fui a Sudáfrica y la verdad que un check, yo no creí que nunca iba a conocer para allá y la verdad fue de los mejores viajes y fue hace que yo creo que un año más o menos y híjole, wow, recomendadísimo. ¿Te aventaste el tour allá del safari y todo eso? Sí, sí me aventé el tour, yo iba como más a eso, la verdad que se me dio la oportunidad y bueno, lugares muy bonitos que no tenía ni siquiera idea de cómo era allá y todo, la verdad que sí disfruté mucho, digo en general, me gusta también conocer mucho México y todo, pero se dio esa oportunidad y la verdad que súper bonita experiencia. Oye, Naye, preguntarte también, eres una jugadora que tuvo la oportunidad de jugar en España, que jugó en Estados Unidos, que tuvo gran participación, inclusive ganando un torneo con la selección mexicana, pero preguntarte qué se siente ser o qué tanta responsabilidad lleva el que la gente te diga la hincha que juega con el equipo. Híjole, yo lo gozo porque la verdad lo veo, te digo, como si jugara todavía en la calle, en la colonia, cuando soñaba un día que iba a jugar para Tigres, la verdad que no me cuesta nada cómo me sale esa personalidad al jugar o cómo siento yo cuando juego para Tigres, no sé, es algo muy natural en mí, lo gozo todo el tiempo, para mí es, yo creo que el sueño que estoy gozando más, el estar jugando con Tigres, por todo lo que conlleva, ¿no? El cariño que le tengo a la institución por todos los años que he siguió trayectoria del equipo, que he sido súper aficionada de estar en el estadio gritando y digo, y ahora que lo vivo, la verdad que es como algo, un combo perfecto, ¿no? Lo que me está pasando en Tigres y que estoy disfrutando mucho, o sea, yo creo que es lo importante y que al final soy feliz, ¿no? donde estoy y eso, eso ayuda a que todo fluya. ¿Tú recuerdas, Nayel, el momento en el que dijiste un día, yo voy a estar allá, o sea, yo voy a estar de la tribuna, voy a pasar a la cancha y quiero jugar? O sea, ¿en qué momento fue un propósito de vida para ti dar ese paso? Cuando iba al estadio, estaba chiquita, pero la verdad no pensaba que iba a llegar ese momento, o sea, lo soñaba, lo deseaba y por un milagro esperaba que pasara. Yo siempre decía, no voy a jugar en Tigres ahí en el estadio adentro porque pues no hay equipo de Tigres y dudo que vaya a haber porque no se mencionaba ni una liga, ni por la cabeza a nadie se le ocurría que fuera a funcionar en México, ¿no? Si se había batallado en Estados Unidos, en otros países había sido complicada una liga femenil, en México no era ni opción. Entonces, cuando se da todo eso, que empezaba con lo de la copa, empezaba a hablarse, ¿no? La verdad no me quería ilusionar porque dije, no, no, no quiero ilusionarme que sí va a haber porque puede que a la mera ahora se caiga, ¿no? Porque no es seguro. Bueno, pero un día lo dije, pero solamente lo soñaba mucho, era un sueño, la verdad, inalcanzable. No lo veía venir, entonces cuando pasa, yo creo que me tardé meses en reaccionar a que estaba jugando para Tigres, que ahora me tocaba jugar en el volcán y que ahora estaba del otro lado, ¿no? Entonces, lo estoy viviendo y disfrutando al 100, la verdad. Oye, Naye, y te toca pues convivir muy de cerca con uno de los ídolos muy importantes de la institución como es Osvaldo Batocleti y aprovecho de mencionar esto para preguntarte, ¿quién es la figura que te motivó desde chiquita a jugar fútbol? ¿Y quién es tu máximo ídolo dentro de la cancha que lo viste jugar o como persona dentro de una institución? Yo empecé a ver mucho a Tigres y me gustaba mucho por Luis Hernández, desde chiquita. Me llegaba mi papá al estadio, no recuerdo cuántos años tenía, y era él y el diablo, ¿no? Siempre como los que, por el que yo recuerdo Tigres es Luis Hernández, se da cuenta, mi primera imagen. Fui creciendo y la verdad, yo así admiro que recuerdo toda esa etapa que viví fue Gaitán. Gaitán yo lo veía jugar y yo quedaba en choca que tocaba el balón, la técnica que tenía. Y de hecho, estaba en mi primer club en Tigrillas, ahí en la uni, y me fui a un entrenamiento, a la cueva. O sea, así como ahora me tocaba yo estar ahí entrenando y que llegaba gente, bueno, así con mi balón, y yo buscando loca a Gaitán, porque me tocó, esa era la generación donde estaba Campañolo, Sixto Peralta, el Kuki Silvera, más Aldo, todavía estaba ahí en Tigres, y yo buscando a Gaitán, ¿no? Ese momento yo creo que fue el jugador que me motivó a querer jugarlo más, ¿no? O sea, a amar más el fútbol dentro de la institución, dentro de Tigres. Naye, ¿cuál es tu principal cualidad o virtud como jugadora? O sea, si a ti te preguntan, autodescríbete de todas las condiciones que puede tener o que tiene que tener una jugadora dentro de la cancha, ¿cuál crees que es tu mayor virtud? Yo creo que mi mayor virtud es la fuerza, tanto física como mental. La visión, este, en mi posición, y este, mi liderazgo, también me considero una persona que puede impulsar a su equipo, que de los peores momentos puede sacar buenas cosas dentro del campo, yo creo que me describiría así. Y creo que lo hace de buena forma. Naye, ¿qué decirle a estas generaciones que ya les va a tocar, muy seguramente, el participar en una escuelita de puras niñas, el ir al estadio a ver fútbol de niñas? Tú vienes de una generación a la que a muchas les tocó arrancar con equipos varoniles y ser la única niña del equipo o ser de las pocas niñas en el equipo. ¿Qué decirles a estas niñas que están arrancando sus carreras como futbolistas? ¿Cuál es el consejo que les daría Nayarangel para llegar un día a la cancha? Primero que nada, el aprovechar, ¿no? Yo creo que estas oportunidades que están pasando ahora, híjole, a lo mejor nosotros en nuestro momento hubiéramos dado todo por tenerlas, ¿no? Por tener un equipo femenil a los cinco, seis años. Se está aprendiendo ahora más desde chicas, están saliendo más talento mexicano que era también lo que no había, porque no había apoyo, no había una educación futbolística desde muy chica, ¿no? Una coordinación que es súper importante para una niña que va apenas aprendiendo a jugar movimientos. Entonces creo que yo les diría que aprovechen mucho este momento, que trabajen fuerte, que ahorita ya hay muchas oportunidades, hay muchos visores, hay mucha gente que está pendiente del fútbol y que ahorita ya es más posible lograr un sueño de jugar profesional, ¿no? Ya no está lejos, ya no tienes que irte al extranjero. Yo creo que ya México ha demostrado que el fútbol femenil también puede crecer, que también puede vender. Entonces yo creo que ese sería mi consejo, ¿no? Que aprovechen la oportunidad, la que la tienen, que trabajen fuerte y que no se rindan, ¿no? Todo sueño es posible de la medida que trabajes. Oye, Naye, mencionas algo muy importante. ¿A ustedes les ha tocado a tu generación picar piedra contra muchas adversidades o simplemente la casi inexistencia del fútbol femenil de alto nivel o de nivel competitivo, salvo a la parte estudiantil, pero no en la parte profesional? Pero yo te pregunto, con todo eso que tú has acumulado de experiencia, ¿cómo te ves dentro de, ojalá sean muchos años, cuando tu parte de jugadora llegue a su fin? ¿Te ves dentro del fútbol en otra faceta o definitivamente te dedicarás a otra cosa? No, yo siempre he dicho que sería súper difícil yo estar fuera del fútbol. O sea, la verdad, vives y creces con eso desde chiquita, que yo creo que es muy difícil como futbolista dejar por completo el fútbol, ¿no? Sí me veo en el fútbol, a lo mejor en otra faceta. No sé si como entrenadora, la verdad, nunca en mente lo he tenido, pero no digo nunca. Me gusta mucho el tema de la fisioterapia, entonces me gustaría poder estar por ahí dentro de una institución como ayuda médica o dirección o algo, pero la verdad sería difícil, o mentiría si te digo que no me voy a poner el fútbol. Yo creo que sería algo que no podría. Hay comentarios de la gente que está conectada en este momento, Toño, a través de nuestro Facebook en la Mejor FM Monterrey. Dice por acá, Perla Yajaira, eres una excelente persona, Naye, y humilde. Saludos. Beto también dice por acá, ¿cuál es el gol que has disfrutado más? El de Pachuca, en la semifinal, el 2-0. Y es que... Venían perdiendo 3-1, ¿no? Sí, teníamos que meter justo dos goles para poder pasar a la final. ¿Cuál ha sido, Naye, el partido más difícil que has disputado? No necesariamente con Tigres. Que digas, este partido es el que se me va a quedar grabado, la batalla campal más importante que he disputado, por la razón que sea. No, yo nunca voy a olvidar la primer final, Contra Rayadas, la que ganamos el primer campeonato. La verdad, no sé si estoy marcada por lo importante que significaba en mi vida un partido de esos, por ser la primera vez, por el escenario, por el juego tan cardíaco, tan dramático. Fueron muchas emociones, el partido que he tenido las emociones a tope y ese partido lo tengo marcado. Me acuerdo perfectamente de cada jugada, cada sentimiento, cada emoción que tenía y, bueno, por lo que significa Tigres en mi vida y por ese primer campeonato, la verdad, es el partido que siempre voy a recordar. ¿Quién ha sido el rival más difícil de marcar, Naye, en tu historia como futbolista, en tu carrera? No, hombre, pues, Estados Unidos. En la selección, cuando me ha tocado estar, híjole, es un equipo demasiado dinámico, es demasiado movimiento, o sea, sus contenciones, o sea, viendo yo mi posición, híjole, mucha admiración porque hacen un trabajo increíble, pero tienen también mucho conocimiento del fútbol y es un equipo muy, muy difícil, por más que te le plantes, bien, es un equipo muy físico que es muy difícil de marcarlo, entonces yo creo que el equipo más complicado, el más cansado también, porque estás corriendo mucho tiempo, creo que, digo, no por nada, es de los mejores equipos del mundo, ¿no? Campeonas y todo, yo creo que es el equipo que más ha batallado. Oye, Naye, nos pregunta Melba Rodríguez que cuál es tu platillo favorito, dice que para cambiarlo un poco al tema, ¿te gusta la comida? Sí, bastante, soy bien comelona. ¿Qué te gusta? Me gusta, pues, mi comida favorita es las hamburguesas, más las caseras, pero soy fan de las hamburguesas. ¿Y te gusta comer o también preparar? Me gusta, me gusta comer, preparar, la verdad, híjole, soy muy básica, pollo, verduras, así, muy tranqui, pero no, sí voy a tomar unas clasecitas de esta cuarentena para ver si ya le sé más. Se te quema el agua, Naye. Ándale, más o menos. Mira, dice para Carlitos Morales, Paco, nuestro compañero de Televisa, ya le habíamos preguntado esto a Naye, que es cómo se sentía de ser considerada la hincha que juega, ya nos dio su respuesta a eso, pero quiero darle el saludo a Carlitos, que es un gran compañero y que además, pues, es seguidor por su trabajo y por gusto, claro está, del fútbol femenil. Oye, y le toca a Naye tan ser hincha que se cuela en los festejos del equipo varonil en otros estadios. ¿Cómo? Se hizo mirar una foto de Nayeli festejando un gol de Tigres en el BBVA. ¿Cómo fue, Naye? Pues, veníamos, que me había tocado, era fin de semana, me había tocado jugar contra Juárez, y veníamos de regreso, llegué al aeropuerto y creo que iba empezando el partido y tenía boleto para ir, entonces me bajé del aeropuerto, Roberto nos dio chance ya de irnos para las casas, y, híjole, agarré autopista y vámonos para el estadio, y ahí llegué como, creo que, minuto 30, algo así, y me tocó, en ese tiro de esquina, me tocó cantar el gol ahí de, este, creo que fue el Celarayan, y ahí festejaba el tiro de esquina, yo estaba justo en esa zona, pero pues había puro rayado, la verdad, yo iba con un grupito de amigos que son porra de ahí como de rayados, de toda la vida del estadio, pero pues me cuidan, entonces me sentía segura ahí, la verdad, y grité ahí el gol, la verdad, no me importó, grité el gol y todo, y al día siguiente salió en un periódico, como de portada, porque la foto, ¿no?, del festejo, y salgo yo atrás con las manos levantadas con la playera de Tigres y había puro rayado, entonces empezaron a hacer la foto como por el festejo, ¿no?, y hay gente que me reconoció, y de que es May Rangela que está atrás festejando, y ya se empezó a mover esa foto, y pues ya resulta que era yo, entonces pues se hizo un poquito viral ahí porque estaba ahí festejando frente a todos los rayados. Pues Nayet, te queremos agradecer mucho el tiempo que nos has permitido el día de hoy para platicar contigo y sobre todo para que la gente a través de esta transmisión de Facebook Live pues te conozca un poco más, tenga un poco más de información. Una última duda que todos nos preguntamos, ¿tienen ustedes de manera oficial alguna información del panorama hacia adelante, es decir, de una posible fecha de reinicio de actividades o de volver por lo menos a entrenamientos para estar preparadas para lo que venga después, o todavía está todo así como en la nebulosa? Sí, no, pues todavía la verdad no hay información exacta ni nada, seguimos trabajando, seguimos entrenando en casa con indicaciones del preparador físico, el entrenador, de la gente, del cuerpo técnico, y bueno, positivas, ¿no? Porque la verdad no hay una seguridad en el regreso y pues no queda más que seguir preparándonos, seguir manteniendo, entonces no sabremos, ojalá que sea pronto, que haya noticias, pero por lo que sé todavía abril va a ser así, entonces pues a seguir adelante no hay más. Nayet, muchísimas gracias y esperamos verte pronto de regreso a las canchas, que te sea una buena recuperación, como tú dices, paciente, tranquila, y esperamos verte muy pronto aquí con nosotros en el programa y por supuesto también regresando a la cancha como donde es donde más te gusta estar. Gracias a ustedes y un saludo Paco y Toño, que estén muy bien y un abrazo grande. Gracias Nayet, un abrazo y nuestros deseos de una pronta y total recuperación para verte en las canchas. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias amigos, buenas tardes, saludos. Gracias.